Este tema con nuestro móvil en vivo ahora. Vamos a hablar de la salud de Juliana Lukoski, o mejor dicho, los médicos van a hablar de esto. Nos vamos directo al Hospital Central. Pablo Gamba, con toda la información para el mediodía. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio, Noelia. Exactamente, estamos en las puertas de la guardia del Hospital Central y va a hablar Lucas Mariani, que es el director, subdirector asistencial del Hospital Central. Bueno, sobre este proceso, todo lo que tuvo que pasar Juliana Lukoski en el lugar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, buenos días a todos. Juliana Lukoski ingresó el 8 de mayo, en horas de la noche. Ingresó por guardia, por politraumatismos graves, con un TEC, un traumatismo de tefalocraniano grave, que llegó en paro cardiorrespiratorio, con una máscara laringia, se la intubó, se hizo maniobras de RCP avanzado, salió un paro, posteriormente tuvo otro paro cardíaco que también salió con maniobras e inmediatamente, por su inestabilidad hemodinámica, pasó a quirófano, donde fue asistida, intervenida quirúrgicamente por un equipo multidisciplinario, intervinieron neurocirujanos, traumatólogos, cirugía general, y de ahí pasa a terapia intensiva. Posteriormente, tiene múltiples cirugías más para estabilizar su pelvis, fracturas que tenía miembros superiores, miembros inferiores y laceraciones. Pasa en terapia intensiva 22 días, comienza con rehabilitación, estuvo intubada, fue tracostomizada, y luego pasa para continuar con la rehabilitación a una sala común, a clínica médica. En todo el proceso la continuaron viendo todo el equipo multidisciplinario del hospital, intervinieron muchísimos servicios, desde enfermería, quinesiología, fonoidología, neurocirugía, neurología, cirugía general, tráumato, enfermería, bueno, fueron muchísimos servicios clínica médica que estuvieron encima, infectología, intercurre en su estadía con infecciones intrahospitalarias, bueno, fue tratada y después de 29 días más, bueno, se le da el alta por su estabilidad y fue desderivada a un centro de menor complejidad para continuar con su rehabilitación. ¿Cómo se encuentra actualmente? Si bien en este momento puedo hablar de cómo se fue, se fue en muy buenas condiciones, recuperada psíquicamente, en la parte motora, que si bien al principio costó un poco, luego de la tercera semana de estar en terapia intensiva empezó a tener, a recuperar todo lo que es la parte de la movilidad, tenía un hemicuerpo que estaba con algunos problemas y bueno, empezó a mejorar en la parte neurológica, con neurorehabilitación y se fue muy estable, en condiciones muy estables, hablando, orientada, muy bien. ¿Esperaban esta evolución tan favorable, doctor? La verdad que las condiciones que estaban, que había llegado, fueron muy desfavorables, sobre todo porque ella entra al hospital en paro cardiorrespiratorio, no sabíamos con precisión cuánto tiempo llevaba de paro cardíaco, con lo cual no sabíamos si esto podía dejar algún tipo de secuela a nivel neurológico, entonces no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, estuvo muy inestable. Doctor, licenciado, perdón, ¿alguna secuela va a tener Juliana? ¿Queda alguna secuela con todo esto o no? Se tiene que seguir recuperando del tobillo izquierdo, que ahí tuvo una fractura expuesta, que fue un lugar justamente de infección grave, pero eso lo va a decir el tiempo con rehabilitación, por ahora se ha ido bastante bien. ¿Se han podido comunicar con la clínica y saben cuánto tiempo va a demandar la rehabilitación de Juliana Lukosky aproximadamente, no? No, no lo sabemos, eso depende también de cuánta rehabilitación, el tiempo y la voluntad de ella recuperarse y la contención familiar, hay muchas cosas que tienen que ver con eso. ¿Les asombra la evolución tan rápida? Digo, teniendo en cuenta que al Hospital Central llegan muchos pacientes con diferentes afectaciones, que haya avanzado tan rápidamente, Juliana, afortunadamente, ¿no? La verdad que nosotros sabemos que tenemos un muy buen equipo de médicos, unos profesionales y todo el personal de salud, que es cierto que constantemente estamos recibiendo pacientes de estas características, por ahí Juliana fue una muestra, pero con esto que se hace con, o se ha hecho con Juliana, que ha tomado tanta popularidad, esta visualización que se ha hecho de este caso, en realidad se hace con todos los pacientes, absolutamente con todos. Así que bueno, voy a aprovechar la oportunidad para agradecerles a todo el equipo de salud, absolutamente a todos, que han trabajado muy duro y lo hacen día a día con todos los pacientes. ¿La familia también se mostró agradecida con ustedes o con los que trabajaron también puntualmente en su caso? Con todos. Con todo el equipo de salud se ha mostrado agradecida. Aprovecho para preguntarle y lo cambio de tema, subdirector. Le pregunto por la situación en el Hospital Central, teniendo en cuenta el problema por el que han pasado algunos anestesiólogos a nivel provincial. ¿Cómo está el tema cirugías en este hospital? Si de a poco se están reprogramando, ¿cómo va el curso de estas cirugías? Bueno, esto ha sido reciente, el acuerdo que se ha tenido con el Ministerio de Salud, así que ahora hay que empezar a juntar las partes, a volver a hablar con los anestesiólogos, hay que reorganizar, esto es un plan que es complejo, así que hay que retomar la cirugía, se irá llamando a los pacientes y poco a poco se restablecerá o llevaremos a la normalidad la atención de todos los pacientes. ¿Cuántas cirugías más o menos tenía reprogramadas el hospital, si se puede decir? Un poco más de 2.000. ¿Ustedes creen que les va a llevar un largo tiempo poder cumplir con todas? ¿Cuánto tiempo estiman? No sé si tenemos un tiempo estimado, pero lo que pasa es que el hospital generalmente atiende a un 70% de nuestras cirugías, son cirugías complejas, no es que son tan programadas, digamos que tenemos una poca diferencia, es un 30% de lo que podemos tener en cuanto a cirugías, programas de arresto, hay mucha urgencia y emergencia. La última pregunta, ¿han vuelto todos los anestesiólogos que trabajaban en este hospital? Estamos en eso, esto es muy reciente, así que recién en este momento se están empezando a juntar las partes y a tener las primeras conversaciones nuevamente. Subdirector, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Lucas Mariani, que es el subdirector asistencial del Hospital Central, dando esta buena información, esta buena noticia. Juliana Lukoski fue dada de alta de este hospital, gracias al gran trabajo de todo el personal médico, de todos los profesionales que desde el día que ingresó en muy mal estado la exreina, bueno, sacaron adelante su cuadro médico y por fortuna estamos hablando, y gracias al trabajo, de su recuperación, ¿sí? Ahora tendrá que hacer rehabilitación, pero lo bueno es que ya fue dada de alta de este gran hospital que tenemos los mendocinos. Muy amable, gracias Pablo. Gracias Pablo.